Miki y sus amigos iban rumbo a Madrid, España, para disfrutar un día perfecto. Vamos a visitar todo. No olviden el concierto de mis amigos, los tres caballeros, dijo Donald. En el camino, un ternero llamado Francisco estaba detrás de una reja, oliendo una rosa roja. Amaba las rosas. Cuando pasaron a toda velocidad a su lado, la rosa salió volando. Miki la agarró, y se la dio a Minnie. Gracias, Miki, dijo ella. Pero lo que ellos no notaron, era que Francisco galopaba detrás de ellos en busca de su flor. Cuando llegaron a Madrid, Miki quiso ir de paseo, mientras Donald y Daisy fueron a ver a Panchito, y a José. Goffi caminaba distraído, hasta que cayó sobre un carro de churros. Miki y Minnie comenzaron su día perfecto en el mercado del rastro, sin notar que Francisco trotaba detrás de ellos, siguiendo el aroma de su rosa perdida. Minnie miraba joyas, ropa y antigüedades, mientras que Mickey la contemplaba feliz. Francisco se acercó sigilosamente a Minnie, y olfateó la rosa que estaba en su oreja. Minnie. Hay un tete-tete-tete. Tartamudeó Miki. ¿Qué? Contestó Minnie. Toro. Gritó él. Mickey y Minnie huyeron por una colina, hasta que el vendedor de churros, no estaba teniendo un día perfecto. Mickey le sonrió. Dos churros, por favor. No muy lejos. Daisy y Donald llegaban al barrio de la latrina. Hola, don Donald. Qué bueno verte, amigo. Exclamó Panchito. ¿Quién es esta encantadora, señorita? Preguntó José. Soy Daisy. Soy una gran admiradora. Me sé todas sus canciones. Donald no podía esperar a probar su plato de papas bravas. Cuidado, que esas son muy picantes, le avisó Panchito. Pero era muy tarde. Donald ya había probado un bocado muy grande. Daisy corrió para darle un vaso de agua. Panchito le dio un sombrero a Donald, y decidieron ensayar para el show. Pero cuando comenzaron a cantar, Donald emitió un chillido. Perdió su voz por la comida picante, dijo Daisy. Alguien tendrá que reemplazarlo en el concierto, dijo José preocupado. ¿Pero quién? Se preguntó Daisy. Todos la miraron. Tú. Mientras tanto, Mickey y Minnie habían escapado a la puerta de Alcalá. Con el toro siguiéndolos, habían logrado de para uno de los arcos. Pero enseguida cayeron justo frente al toro, y comenzaron a correr a toda velocidad. Creo que lo perdimos. Exclamó Mickey, aliviado. Mira, llegamos justo a tiempo para el concierto, dijo Minnie señalando el escenario donde estaban José, Panchito y Daisy cantando. Donald escuchaba tristemente el concierto desde su mesa, mientras el mesero le daba la cuenta. ¿Qué? Gritó Donald furioso por el precio. Mi voz ha vuelto. Donald corrió al escenario para unirse a Panchito, José y Daisy. Mickey, y Minnie disfrutaban del su hasta que. Minnie, el toro ha vuelto. Cuando Minnie vio que Francisco, estaba mirando su rosa ella sonrió. Creo que ya sé por qué no seguía. Le gusta mi flor. Entonces le dio la rosa a Francisco, quien muy contento agradeció con un lengüetazo a Mickey. Fue el final perfecto, para un día perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!